El fiscal adjunto supremo Hernán Mendoza explicó que acudieron a dos diligencias programadas que debieron realizarse ayer a las 2 y 30 de la tarde y hoy a las 9 y 30 de la mañana, pero no se llevaron a cabo. En la Comisión de Fiscalización del Congreso precisó que se había establecido que la jefa de Estado se pronuncie y muestre al menos tres de sus relojes de marca Rolex. En las diligencias preliminares de la Fiscalía en contra de la mandataria, lo que se ha estimado es que el tiempo de investigación va a tomar unos 60 días. Hemos acudido hoy día hasta su domicilio para efectos de llevar adelante esa diligencia de exhibición, sea con ella o con una persona que ella designe. Sin embargo, hemos ido a su domicilio, hemos levantado el acta correspondiente y no nos han abierto la puerta. Hemos ido luego porque el comandante de la División de Seguridad, entiendo personal de ella, se comunicó en ese momento y nos indicó que podíamos ir hasta la presidencia de la República, que en el lugar nos iba a recibir. Sin embargo, tampoco nos ha recibido. Muy bien, luego de las declaraciones del Fiscal Adjunto, tenemos que compartir un nuevo comunicado, una nueva información. Esto de parte de este estudio de abogados, Castañeda Menacho, que se dirige al Fiscal de la Nación y señala, el, bueno, Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, abogado defensor de la presidenta Dina Boluarte Segarra, en la presente investigación preliminar que se le sigue en la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y otro en agravio del Estado, a usted respetuosamente digo, ahí están los puntos, dice, solicita la reprogramación de las siguientes diligencias. Uno, diligencia de exhibición de los tres relojes para el martes 26 de marzo a las 2.30 pm, y también declaración indagatoria Dina Arcila Boluarte Segarra para el 27 de marzo a las 9.30. Debido a la recargada agenda de actividades del despacho presidencial durante esta y la próxima semana, conforme se advierte el documento que adjunto solicitan que para la reprogramación se sirva a considerar disponer el mismo día la declaración indagatoria y la exhibición señalada. Este pronunciamiento entonces por parte del abogado de la presidenta Dina Boluarte en este documento que ya ha llegado a la Fiscalía de la Nación. Gracias por ver el video.